Porque me han contado, he visto en una foto que la has puesto en redes, un osito, un osito pequeño. Ese oso tiene mi edad, por eso esto lo han hecho polvo. Falta un ojo, es que está como yo, está desgraciado totalmente. Mi madre le cosió una ceja, que se le había caído también, falta un ojo. Mi hija el otro día le dijo, papá, qué asco, qué es esto. Es mi oso, es mi oso. O sea, está en la lavadora varias veces y tal, pero le tengo mucho cariño. Una pregunta, que es curiosidad personal. ¿Sigues haciendo tramas de tren para amortizar la maqueta? Que la fabricaste una vez y dices, sí, yo voy haciendo cosas de tren. Mira, ¿te puedes creer que la directora, Inés, se lo expliqué? Digo, mira, nosotros hemos rodado en un tren, que es un tren como abandona, un hangar, y hemos puesto unas pantallas que pasan las estaciones. Y entonces es mucho más fácil. Hay unos señores que están como moviendo el tren para que el traquete. Pues ella ha rodado en un tren en marcha. No me digas. Se iban a Zaragoza, volvían, o sea, una cosa. Digo, pero eso es una locura. Y la verdad es que ha quedado impresionante. Claro, parece real. No, no, parece real. O sea, es como paz perdiendo a los niños. Qué bien lo hace, parece real. Pues es que es así. Y de mierda.